Esta cámara la adquirí por un valor de 340 mil pesos colombianos, un poco más de 170 dólares en una tienda de mercado libre. Viene en diferentes colores, la versión que me tocó a mí llegó roja, es una cámara que viene con conexión Wi-Fi. Tiene un valor agregado en su pack, pueden ver, viene con diferentes accesorios que son compatibles con la cámara GoPro, lo que hace muy económico poder adquirirla. Esta versión que compré vino con una batería de más, la compré en una oferta que traía una batería extra. La batería tiene un rendimiento de grabación de más o menos 90 minutos y parece que es bueno para lo que lo estoy utilizando. Tiene una carcasa de agua que resiste 30 metros de profundidad, ya aquí en el canal pueden ver algunos videos que he grabado dentro del agua y me parece que la protege muy bien. Tiene un ángulo de grabación de 170 grados, como pueden ver, tiene un botón frontal que es el descendido, tiene su panel donde están todos los... Para la memoria extraíble, aguanta hasta 32 gigas, en este momentico le tengo una memoria de 2 gigas, tiene conexión HDMI y conexión USB. Viene con un cargador de corriente, diferentes soportes y monturas para casco y para bicicleta. Tiene también una caja portaclip para ponerlo en la correa o en la gorra donde uno quiera ponerlo y algunas bandas elásticas. En la parte superior tiene un botón de OK, que es el que se utiliza para tomar fotografía o para desplazarse, para darle a aceptar en alguna parte del menú que es cuando se ingresa. Su batería extraíble la hace mucho más óptima, le alarga un poquitico más la vida del dispositivo, se puede cambiar batería, es muy fácil de cambiar. Aquí están. En sí, su funcionamiento y manejo es muy sencillo. El botón frontal sirve para encender y para automáticamente entrar a modo menú y para moverlo dentro del menú. Si queremos cambiar a fotografía o entrar ya al menú directo como tal de la cámara, aquí pueden ver, automáticamente cuando enciende, queda modo grabación de video. Si lo oprimo otra vez me pasa a modo fotografía y si lo oprimo otra vez me pasa a modo menú de configuración de la cámara. Yo la tengo configurada por default, o sea, como viene de la fábrica. Con la memoria que le tengo me da un total de 15 minutos de grabación en video y me da 680 fotografías en resolución de 12 megapíxeles. Aquí les puedo mostrar, aquí tengo un pequeño videíto que grabamos de mi hija. Tiene botones laterales que sirven para desplazarse dentro del video, adelantar o retrasar o en el momento de la toma acercar en tipo zoom. Uno de los botones al oprimirlo da la conexión para el Wi-Fi. Se utiliza por, aquí podemos ver la configuración como tal y con los botones laterales podemos irlo moviendo, resolución, absolutamente todo como viene. Se utiliza, tiene conexión a sistemas Android o iOS por la aplicación SJ Versatil Camera. En otro tutorial les mostraré cómo la podemos, cómo se conecta. Eso no es muy sencillo. Aquí en mi canal pueden ver ya algunos videos que monté en diferentes situaciones de luz a campo abierto dentro del agua y estoy satisfecho. La verdad es una cámara que su calidad versus el precio es algo muy muy bueno que se puede conseguir. Es de muy buena calidad y el precio es muy bueno también. Yo la tengo configurada por defecto para, y con la configuración que le tengo me siento muy satisfecho con los resultados que me ha dado. Como pueden ver, aquí nos podemos desplazar por los botones laterales. Aquí me estoy desplazando por los botones laterales para ir mostrando cada una de las partes de la configuración. Si de pronto están buscando una cámara de acción y se les sale de presupuesto la mítica GoPro, les recomiendo. Esa cámara está siendo muy usada, es muy fuerte en Malasia, en Taiwán, en China. Tiene un muy buen campo de venta, está incursionando en España, en Europa y pues ahora está llegando aquí a América. Su costo, calidad, beneficio y calidad de grabación es muy bueno. Es muy difícil conseguir otra cámara en el mercado de esa manera, con esas características. Yo estuve estudiando y analizándola más o menos dos meses antes de adquirirla. Sube viendo, ver sus otras cámaras, veía otros tutoriales, otros videos. Me decidí, me llegó, la compré, me llegó a los dos días y la he utilizado y me siento pues como muy contento. Como pueden ver, es súper fácil de utilizar. Cuando ingresas al menú, todo lo que tienes que hacer es darle un OK. Ella absolutamente acepta todo lo que, las mandos que le des. El único accesorio que no es compatible con ella es la carcasa estanca, la carcasa de agua, porque la distribución de los botones es totalmente diferente a la distribución de los botones de la GoPro. Entonces, pero de ahí puedes utilizar monopod, trípodes, gopol, godknuckles, todo lo que necesites utilizar para aportarla y para hacer más estable tu grabación. Ahí está y con seguridad no te va a fallar. Pueden ver, queda en modo, automáticamente queda en modo video. Después de encenderla. En tema de audio, ella graba audio mono. No es muy bueno el audio, eso sí. Y cuando se graba con la carcasa estanca, se pierde un poquito la resolución del audio. Yo aquí les muestro, el botón de arriba es el que sirve para la conexión Wi-Fi. Tiene su micrófono, aquí está el lente, que están las conexiones. Para HDMI, para la televisión, para la memoria microSD y para cargar. Listo, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like y espero haberles podido servir para que tomen la decisión. Gracias. 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 Gracias.